Mi luna llana Cuéntale que sueño con su beso Será mi estrella Dile que no aguanto más por verlo Luna, tú cuéntale que yo quiero tener Luna, mi corazón solo piensa en el que yo quiero tener Luna, tú cuéntale que yo quiero tener Luna, mi corazón solo piensa en el que yo quiero tener Luna, mi corazón solo piensa en el que yo quiero tener Luna, mi corazón solo piensa en el que yo quiero tener Iืruro just al Allah Imblyam it Quando te armaste el mali Imblyam it Al ali Imblyam it Quando te armaste el mali ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!